... Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos, soy Charlie Fernández. El gobierno considera que ha comenzado una nueva etapa que debería culminar en el 2019 con la reelección de Mauricio Macri. Esta fue la intención, al menos, de las discusiones previas al discurso que Macri pronunció en la Asamblea Legislativa y que, según voces del oficialismo, ha marcado el rumbo hasta octubre del 2019. Tal vez el impacto más fuerte de ese discurso fue cuando el presidente de la Nación dijo que lo peor ya había pasado. Lo ponemos en el aire, por favor, señor director. Si hoy estamos donde estamos es gracias al esfuerzo de todos. Pero lo peor ya pasó. Y ahora vienen los años en que vamos a crecer. Las transformaciones que hicimos empiezan a dar frutos, a sentirse. La contundencia de la frase se fue diluyendo con el correr del tiempo cuando los hombres y mujeres que recorren los archivos se acordaron y demostraron que el presidente había pronunciado una frase similar entre 2016 y también 2017. La intención de Macri de marcar un punto de inflexión con su discurso se dio, tal vez, en el peor momento del gobierno en lo que hace a la imagen que la gente y la sociedad tienen sobre su gestión. Macri permanece con una imagen aceptable, pero la gestión del gobierno está realmente muy abajo. El presidente confía en la economía y en los resultados de la economía cuando en realidad parece que esa gestión económica es la que tiene menos aceptación entre aquellos consultados por las encuestas. Veamos un titular del diario La Nación sobre las expectativas que hay en la economía entre analistas y economistas. ¿Qué es lo que dice el diario? El mercado espera que en 2018 se crezca menos y haya más inflación. Paradójicamente, este título y otros similares que aparecieron en los diarios coincidieron con un discurso optimista, muy optimista, que Nicolás Duhovne, ministro de Hacienda, dio ante el Gabinete Ampliado el último día de la semana que está concluyendo. Realmente sorprendió y a propios extraños el optimismo que quería Duhovne demostrar con cifras que todavía tienen que confirmarse. El presidente confía en este programa económico, confía en el gradualismo, tanto que en el discurso del Congreso habló del crecimiento invisible. Un crecimiento que ni usted, ni yo, ni nosotros percibimos que el presidente confía en que está apareciendo en los números que le está mostrando su ministro de Hacienda. El crecimiento invisible. Pero el gobierno tiene pruebas, además de las encuestas, pese a que diga lo contrario, Marcos Peña, no le están dando bien. Los últimos timbreos, hay que ver cuando los reanudan, no tuvieron resultado satisfactorio para aquellos militantes, dirigentes, y funcionarios del PRO que hablaron con la gente. Hay insatisfacción, es difícil de atravesar el momento, se sienten los aumentos tarifarios, se sienten los aumentos de precios, se siente la inflación, hay curiosidad por lo que pasa con el dólar, se traslada el precio del dólar a los alimentos, el gobierno no puede negarlo. Pero la reacción interna, tanto del presidente como su grupo de ministros, yo no diría que la palabra es enojo, tal vez irritación, con quienes no comprenden lo que según ellos dicen, lo bien que nos va. Ahí aparece el famoso círculo rojo con el cual los oficialistas pretenden englobar a empresarios, industriales y periodistas que según ellos están en contra del gobierno. Esa irritación es palpable por algún ejemplo del que vamos a hablar en un rato en este programa. Pero Macri, pese a haber hablado bien de su gabinete, de haber ensalzado la tarea de estos hombres y mujeres que lo acompañan, no está muy de acuerdo con el funcionamiento de algunas áreas del gobierno. Considera Macri que los errores propios son demasiados, que hay que poner más voluntad, más energía, más fuerza en la discusión para demostrar lo que el gobierno dice como verdadero. No es una tarea fácil en un momento que la sociedad demuestra más allá de las preocupaciones que pueden haber en la calle que algunos tramos de la economía son difíciles de afrontar. El presidente decidió llevar adelante una contraofensiva. Hizo eje de eso en el Congreso con su discurso. saltó hacia adelante. Según el propio Macri y sus seguidores le habló directamente a la gente. Necesidades que el gobierno está dispuesto a cumplir y que van desde cloacas, desagües hasta paridad en los salarios en el género hasta llegar también al tema del aborto. Este es el gran tema, la gran bandera que el gobierno narrobló en estos últimos días. Un Macri abierto dispuesto a que se discuta algo que hasta el momento era indiscutible pese a que él se ha declarado absolutamente a favor de la vida como sus principales ministros. Está la Argentina para esta discusión para el gobierno sí, para otros no, va a abrir más grietas en un país con mucha grieta. Algún columnista hoy, Joaquín Morales Solá, se refería a que esto iba a enrarecer aún más la relación entre el Papa y Macri. En realidad no es el Papa, es la Iglesia. Es la doctrina de la Iglesia que defiende la concepción, que defiende la vida en la concepción. Pero habrá que seguir adelante en los próximos dos o tres meses dicen que la Cámara de Diputados podría ya tener un dictamen sobre un tema tan difícil, un tema que transversalmente atraviesa la sociedad política partidaria. se volvieron a repetir en estos últimos días cánticos contra Macri. Un tema que preocupa personalmente al presidente, el gobierno lo atribuye buena parte a la oposición contraria al gobierno. De hecho, hoy en Clarín aparece una foto en tapa donde se ven ataúdes de Boca, de River, contra Macri y hay un epígrafo que dice que fueron rescatados de un sector de la cámpora ligado a la hinchada de Rosario Central. ¿Será todo absolutamente política? ¿No habrá una bronca en algún sector de la sociedad que se expresa de esa forma? Alguna encuesta de encuestadores no ligados al gobierno determina que hay un grado de bronca en la sociedad. La mitad de esa gente con bronca dice que igual hay que esperar. La otra mitad dice que hay que salir a reclamar. Un punto para tener en cuenta en estos días se produjo una novedad importante en el gobierno. Veamos un titular de la nación en relación a la salida de Alberto Abad. Renunció el titular de la AFIP un funcionario clave para este gobierno. difícilmente se encuentre entre especialistas políticos y funcionarios alguna animadversión hacia Alberto Abad. ¿Por qué renunció? Según Abad se retiró voluntariamente porque consideraba que ya había dado demasiados años al trabajo en la administración pública. Abad cumplió 73 años quiere dedicarse a escribir y a la lectura. En todo momento en todo momento Abad negó alguna discrepancia con el gobierno por tener que irse. De hecho señala que él en diciembre había optado por irse del gobierno y que Macri le pidió que esperara un poco más. Según la versión de Alberto Abad en la cual yo creo este periodo se extendió hasta marzo. Después de dar a conocer el resultado de la recaudación que superó récords Abad expresó su deseo de concretar su paso al costado. Y así lo hizo. ¿Por qué prolongó hasta marzo Alberto Abad su estadía en el gobierno? Tenía dos temas que le interesaban. Uno el grupo Indalo saber cómo evolucionaba la situación judicial financiera y positiva del grupo de Cristóbal López que aparentemente está a cargo de alguien que dice que es el nuevo dueño pero que está rondando todavía desde el grupo una deuda de 10 mil millones de pesos. Abad se negó algún tipo de facilidad por creer que Cristóbal López y el grupo Indalo incurrieron en delitos. Tal vez algún sector del gobierno esta decisión no le gustó porque preferían descomprimir la situación llegando a algún tipo de acuerdo e impidiendo despidos. El otro tema por el cual Abad permaneció fue la terrible filtración de datos reservados y secretos de la AFIP al cargo de una banda que trabajaba dentro de la AFIP y que ya son investigados sumariados y embargados por el juez Canicova Corral. se fue Abad y va a entrar un funcionario ligado a Caputo el ministro de Hacienda que se llama Leandro Cuccioli. Hoy los diarios publicaron la supuesta vinculación de Ciccioli a fondos de inversión en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes la Isla Caimán etcétera etcétera casi la misma matriz que Caputo seguramente alguna explicación deberá dar después de las publicaciones que se mostraron hoy. Renunció Abad y empezaron a circular una serie de versiones que indicaban que lo habían despedido del gobierno. Abad personalmente llamó a un alto funcionario de la Casa Rosada para decirle que esto no era así que le estaba diciendo otra cosa y le dijeron que se iban a ocupar del tema. Recién dos días después Marcos Peña señaló que Abad era un funcionario imprescindible y que le agradecían la gestión. Dos días pasaron. Mientras tanto las versiones circulaban. Vamos a hablar de esto y otros temas con un periodista de primer nivel analista político de Clarín Ignacio Zuleta realmente el gobierno cree que comenzó una nueva etapa porque Macri señaló que lo peor había pasado el debate sobre el aborto después vamos a hablar con un escritor con un editor con un pensador como Alejandro Katz retomó el gobierno la ofensiva política Macri y los temas de la sociedad gestión pide el presidente mucha gestión y no confrontación y vamos a hablar al final con Karina Banfi ella es diputada del radicalismo de Cambiemos el debate sobre el aborto el 8 es el día de la mujer cortina de humo o tema profundo está el país en condiciones de llevar adelante esa discusión y tengo el gusto hoy como en otras ocasiones de tener como invitado a un amigo Carlos Campoló